Todo huele y sabe mejor Porque hay igual Solo Sonic el erizo gana una batalla de baile así de épica Mira y aprende amigo La tierra puede ser un lugar de miedo Pero me la sé todas desde Pupipo Azul Válido ¿Estás hablando en serio? Me fijiste a mi hijo Claro amigo No hay que exagerar Cuando era más chico no tenía ningún amigo En mi aldea todos creían que mis dos colas eran raras Te entiendo amigo Me inspiraste mucho Para dejar mi aldea Para buscarte y ayudarte en tu misión Me alegra que estés aquí Teos A mí también me alegra Samy Partefacto te dará datos claros cuando pase la tormenta Así que Descansa todos